Que lo que mi gente, bienvenidos todos a un nuevo video Bueno chicos, en el video de hoy estoy contentísimo, contentísimo, contentísimo Porque, bueno, mi selección ha vuelto a ganar en la eliminatoria contra Estados Unidos Que es una de las mejores selecciones del área, con muchos jugadores en Europa De mucha calidad y, bueno, me llena mucho de orgullo Y por eso quise hacer este video, no vamos a analizar todo lo que pasó en este video Quienes fueron los mejores jugadores y todo eso Pero, antes de comenzar con el video, te quiero pedir que te suscribas al canal en el botoncito rojo que está acá abajo Activen la campanita para no esperar ningún video mío Por eso les estoy dejando mi Instagram para que me vayan y me sigan Y ahora sí, sin mucho más, vamos con el análisis del partido de Panamá vs los Estados Unidos Bueno chicos, comenzábamos el partido de hoy Con la titular que era, bueno, la titular era más o menos lo que se podía ver que iba a pasar Pero hubieron dos cambios interesantes que lo estaré comentando En la portería, Inamovible Mejía Lateral derecho, Murillo En la pareja de centrales era Escobar y Harold Cummings En el lateral izquierdo, Eric Davis también De muy buen partido Cristian Martínez, que era un poquito la reencarnación de Carraquilla Que no está ausente por lesión Y Godoy en la contención del medio campo Arriba teníamos un tridente muy bueno De volantes de ataque Edgar Joel Bárcenas Alberto Quintero Y Freddy Góndola Otra sorpresa en la alineación del día de hoy Y Rolando Blackburn En Estados Unidos teníamos a Turner De portero En la línea de 4 era con Moore Mackenzie Seaman Y Bello Ellos jugaron con una 4-3-3 Nosotros jugamos con una 4-2-3-1 En los tres del medio eran Yunus Musa El jugador del Valencia Acosta Leglet Y arriba en la delantera tenían a Paulo Riola Jesse Sardes Y Tim Weah El hijo del histórico Timothy Weah Y así salieron los jugadores al campo En el primer tiempo Panamá Es que en general en el partido Estados Unidos no remató al arco O sea, Panamá eliminó a Estados Unidos El único remate que hizo Estados Unidos Creo que fue Uno donde En un córnel cabecearon Y Manotas la tocó Pero ya el balón iba por fuera Así que eso no cuenta como remate No, aquí tenemos la estadística Remates en total O sea, remates, ¿no? 8 de Panamá Y 5 de Estados Unidos Remates al arco Que son los importantes 4 de Panamá Y 0 de Estados Unidos Ahí estamos viendo La posesión 51% de Estados Unidos Panamá 49% Parejita la posesión, ¿no? Bueno, el tiro de esquinas también 7 de Panamá Y 6 de Estados Unidos Hubieron muchos córnel Pero los córnel del Panamá Que lanzaba Eric Davis Era un auténtico peligro Esos córnel Hubieron como 2, 3 córnel Tanto de Eric Davis Como de Bárcenas Que casi terminan en gol olímpico El portero la sacaba Inestremis Pero centros muy picantitos Esos córnel muy picantitos Así cerraditos Que... Bueno, y de ahí fue que vino el gol No, de un córnel Así picantito Cerradito Que cabeció Godoy Y después pegó En otros jugadores de Estados Unidos Pero... Le dieron el gol a Godoy, ¿no? El partido O sea, el partido empezó Con Panamá Apretando arriba Apretando, apretando, apretando Dominando a Estados Unidos Que bueno Quizás El técnico de ellos Se confió un poquito Porque no trajo Como a sus mejores jugadores ¿No? O sea, sí tenía los mejores Pero habían 2, 3 Que... Por ejemplo Desk Creo que sí Desk estaba lesionado Makinny Que es el de la Juve Creo que por temas de COVID No pudo salir del país Y bueno Pepi Creo que era el delantero Que supuestamente Venía a hacer los goles No lo puso de titular Y bueno Los que estuvieron en la cancha Tampoco hicieron nada Del otro mundo, ¿no? Y cuando entraron Los que le estoy diciendo Cuando entraron a la cancha Tampoco cambiaron nada, ¿no? A excepción de Desk Y Makinny Que ya la situación Que ya le comenté, ¿no? Y por Panamá A mí Lo que me encantó de Panamá Los jugadores que a mí Me encantaron de Panamá Fueron Freddy Góndola Le dio un aire fresco Al ataque panameño Por esa banda Porque últimamente Estaba jugando José Luis Rodríguez Y... Él es bueno Ayudando a Eric Davis En trabajo defensivo Pero a la hora de ir al ataque Lo veo con la selección Todavía no le he visto Un partido donde Cocobolo Rodríguez Ha hecho un partido Donde yo diga ¡Oh! Qué partidazo! Todavía no le he visto Ese partido, ¿no? Y me gustó mucho Lo que Freddy Góndola Le dio al equipo arriba Un poco de frescura También Negritillo Se tiró un partidazo Obviamente cambiando De posición con Bárcenas Acá a ratos Metiéndose al centro A la banda Haciendo muy buenas Combinaciones con los laterales Tanto como Eric Davis Y Murillo Que subieron bastante Y me gustó muchísimo La... El único que no me gustó Mucho de Panamá Fue Blackburn, ¿no? Que... El único trabajo que hacía Era el trabajo sucio Que era que cabeceaba Los balones que venían Por arriba Que si los... Se entra la área de cabeza En los segundos remates O sea Era todo por arriba, ¿no? Pero hablando de futbolísticamente De... En el... En lo que juega Panamá Que es el tiquitaca De Tomás Crítense Como lo bautizamos Como que Blackburn No entra dentro De ese... De ese registro, ¿no? Y creo que no hay Un delantero todavía En Panamá Que pueda entrar En ese registro Más o menos Gavi Torre Pero Gavi Torre Cuando entra Es como si tuviéramos Un volante de ataque más O sea Que tampoco hace muy bien La fusión de nueve Así que... El que siempre me gustaba Que lo ponía Era Waterman Pero Waterman No pudo estar En esta convocatoria Por lesión Al igual que Andrade Y al igual que Coco Carrasquilla Que o sea Son jugadores Muy importantes En la selección De Panamá, ¿no? Pero bueno Gracias a Dios Cristian Martínez Lo pudo hacer bien Ahí supliendo a Coco Carrasquilla Que para mí Es de lo mejor Que tenemos ahora mismo En el once titular, ¿no? Y hubieron jugadores Interesantes de Estados Unidos Como Junius Musa Que juega en el Valencia Europa Lo que tú quieras No hizo nada Muy bien Muy bien A la pareja de Godoy Y Cristian Martínez Tapándolo a él Y a Leglet ¿Saben quién es? Sebastián Leglet, ¿no? El esposo El novio de Karol G, creo El de Karol G, no De Becky G Karol G El novio de Becky G Que es muy buen jugador Juega en AMLS También Team Team Wea También Panamá atacó muchísimo Panamá fue el que tuvo Casi el control del partido Y cuando Estados Unidos Tenía el balón Panamá se repregaba Y presionaba En bloque Así Y lo que No le facilitaba A Estados Unidos Meter pases filtrados Y cosas así, ¿no? Hubieron dos que tres Desconcentraciones En la defensa Pero No pasaron a mayores Los jugadores siempre Se hacían las coberturas Muy bien Y eso me gustó muchísimo Porque Como antes Teníamos a A Coco Carrasquilla Que le daba una frecura A ese mediocampo Con más Box to box Defendía y atacaba Y yo pensaba que no No íbamos a tener Un jugador así en recambio Porque inclusive En el partido anterior Contra El Salvador Que terminé cabreadísimo Ese partido Y no quise ni grabar Y bueno Muy mal por parte mía Porque yo debería grabar Cuando perdemos O cuando ganamos Pero bueno Ese partido terminé cabreadísimo Y no me dio Y no me dio muchas ganas De grabar, ¿no? Pusieron a Yarsa Con Godoy Y a Yarsa no me gustó Para nada Con Godoy Ahí en el En la bomba Del equipo, ¿no? Lo que le da El fútbol Al equipo En la bomba En la bomba Donde se genera el fútbol Junto con los volantes Ofensivos Que son Quintero Góndola Y Bárcena Pero atrás Donde juega Godoy Y juega Baco Carrasquilla Ahí siempre hay un Fútbol Donde Panamá Le da muy buena salida A balón Y bueno Eso fue lo que no vimos En el partido anterior Contra el Salvador Donde hubo a Yarsa, ¿no? A excepción de la cancha Que era una auténtica pesadilla La cancha de Allá en el Cuscatlán Porque llovió Y parece que la cancha No tiene muy buenos drenajes Así que La cancha estuvo horrible En ese partido Y yo creo que Lo que pasó con Salvador Fue más que un accidente Porque si hubiéramos jugado En cancha normal Yo tengo la certeza Que le hubiéramos pasado Por encima al Salvador Porque tenemos Muy buena selección Y estamos jugando Mucho mejor que ellos Pero bueno Ahí a ellos Se les pareció la virgen Como se dice Yo no creo en esas cosas Pero se les pareció la virgen Y nos ganaron Pero bueno Ya les tocará a ellos Volver aquí a Panamá Para la revancha Que es en la próxima fecha FIFA Después de jugar con Canadá Que viene este miércoles En la próxima fecha FIFA Creo que nos toca jugar Con Honduras Con El Salvador Y ahora mismo No me acuerdo cuál es El otro rival Quizás Costa Rica Así que va a estar interesante Lo que pasará En la próxima fecha Pero bueno Nos toca por ahora El miércoles Jugar contra Canadá Y que gane el mejor Y obviamente El mejor que sea Panamá Así que chicos Creo que por aquí Voy a ir dejando el video Estas fueron las cositas Que me gustaron Jugadores destacadísimos Que yo pondría En el podio de Panamá Creo que puede ser Góndola Me gustó muchísimo El encare El dribbling Que le dio La frescura Que le dio Como ya dije Quintero Se tiró un partidazo Cristian Martínez Ahí en la bomba Del medio campo Dándole fútbol Al equipo panameño Sin perder la calma Con mucha paciencia Tocando el balón De lado a lado Me gustó muchísimo En la defensa Escobar Siempre segurísimo Eric Davis Que parecía más un extremo Siempre lo encontraba Por arriba Dándole una salida Al equipo Por esa banda Me gustó muchísimo Manotas No tuvo Casi Disparos a largo Que tuvo que hacer Exigido Así que no No lo vi Mucho hoy Estuvo casi Como un turista Y bueno Las peores Los peores jugadores Que no me gustaron De Panamá Fueron Blackburn Y Harold Y Harold En ciertas ocasiones Que perdió balón Y todo eso Pero bueno No fue tan pésimo Como cuando jugó Contra el Salvador Que fue un auténtico Desastre Harold Pero si es por nota Los que jugaron Un poquito más bajo De todos Fueron Harold Alcumis Y Blam Pero de ahí Para adelante Todos los demás Creo que jugaron Muy bien Así que chicos Por aquí voy a ir Dejando este video Compéteme acá Bajito en los comentarios Si quieres que siga Haciendo así Resúmenes De los partidos Así de Panamá Y todo eso Antes de despedirme Te quiero pedir Que te suscribas Al canal En el botoncito rojo Que está acá abajo Active la campanita Para no se esperan Ni un video mío Por ahí les estoy dejando Mi Instagram Para que me vayan Y me sigan Y quiero que ustedes Me digan su podio De jugadores Del partido de hoy Quiero que me lo pongan Acá abajito En los comentarios Que yo lo estaré leyendo Y se lo estaré Respondiendo Así que Los quiero mucho chicos Y sin mucho más Nos vemos en el próximo video Chao Chau